El retorno de los paisanos hacia Estados Unidos ocasionó que las filas hacia el Puente Internacional Juárez-Lincoln se extendieran sobre el Boulevard Luis Donaldo Colosio hasta la altura del Parque Viveros durante la mañana de este domingo. Miles de conacionales que regresan al vecino país debieron aguardar para volver a internarse en diferentes estados de la Unión Americana luego de pasar los festejos de fin de año, así como la Navidad, en distintas ciudades de México. Como resultado, los Puentes Internacionales 1, Puerta de las Américas, así como el de Colombia-Nuvo León, lucieron abarrotados desde temprana hora y se espera que continúe de esa manera hasta ya entrada la tarde. Mientras que en el Puente Juárez-Lincoln, la plancha lucía despejada, sin embargo, las casetas para entregar los permisos de internación temporal se pudieron ver largas filas debido a que la mayoría de los paisanos entregaban los permisos correspondientes para así poder ingresar a Estados Unidos, lo que ocasionaba un cuello de botella.